Hoy en Barranca Bermeja Clase Mundo, en segundos conozca todo acerca de la nueva oferta académica que ofrece el SENA, en el marco del convenio con la Alianza para el Desarrollo del Talento Oportunidad para barranqueños con espíritu de superación 16 y 17 de agosto Inscripciones a los programas Técnico Metal Mecánico y Auxiliar en Pailería y Tubería El 6 de septiembre comienzan las horas ¿Cómo postularse? En esta emisión le contamos, todo se hará a través de la Plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA Tenemos el segundo informe del Observatorio Laboral de Barranca Bermeja en junio 15.661 personas trabajaron en 7 proyectos El 53% tiene vínculo con la ciudad En junio aumentó el número de empleos en la refinería de Barranca Bermeja y en el proyecto de Isagen La alcaldía es el ente que más contrata mujeres hoy en Barranca Bermeja Al cierre de todas las vacantes que demandan contratar talento humano barranqueño Quédese con nosotros, comienza ahora Barranca Bermeja Clase Mundo Hola, ¿qué tal? Qué grato saludarlos a esta hora y más con muy buenas noticias Tal y como lo anunciamos hoy de manera oportuna Les contamos que la próxima semana, exactamente los días 16 y 17 de agosto, martes y miércoles Estarán abiertas las inscripciones de lo que será la nueva oferta académica Que tiene el SENA en el marco de su convenio con la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano Esos días, el martes 16 y el miércoles 17 de agosto Es importante que usted revise, acceda a la página de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA Solamente a través de este aplicativo usted puede postularse El mayor centro de formación del país y la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano Tienen lista la nueva oferta académica en el tercer trimestre de 2011 Técnico en mantenimiento metalmecánico Auxiliares en las áreas de tubería, bailería, instalación y montajes eléctricos Y construcción de estructuras de concreto Actualice sus datos, revise el perfil exigido y postúlese con su número de cédula y clave personal Inscripciones 16 y 17 de agosto Solo en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA Auxiliares en el sector de metalmecánica Específicamente auxiliar armador de tubería Auxiliar en estructuras de concreto Y instalación y montajes eléctricos Toda la oferta estará publicada en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA www.sena.edu.co Pueden también entrar a revisar la oferta a partir de la dirección www.sne.sena.edu.co Allí van a encontrar en el link Cómo pueden inscribirse a través de plataforma Cursos Ofertados Importante leer con mucha atención los requisitos exigidos Son programas a nivel de formación titulada Que los diseños curriculares ya traen unos perfiles específicos Entonces se hará el proceso de selecciones Por ejemplo, para el nivel de técnicos y auxiliares Es obligatorio haber cursado noveno grado de bachillerato Algunos perfiles traen el condicionamiento de experiencia Recuerde soportar experiencia, actualizar sus datos y postularse Las inscripciones se abren el martes 16 y miércoles 17 de agosto Desde la oferta de formación titulada vamos a tener cursos especiales Estos cursos especiales van a estar enfocados al área de trazo, corte conformado y armado de productos metálicos Habilidades del conductor, aplicación de aislamiento térmico y operación de camión brazo articulado Es más, la nueva oferta académica del SENA está diseñada justo para responder a la demanda de talento humano Que se avecina en esos oficios La oferta de programas de formación que en este momento nosotros estamos ofreciendo a los ciudadanos Está relacionada con la necesidad que tiene el sector industrial en este momento Está relacionada también con cada uno de los megaproyectos en los que participa la región y participa la ciudad En promedio serán poco más de 200 barranqueños Los que participarán en estas jornadas de formación que el SENA impulsa con la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano Y que garantizan aumentar su nivel de destrezas, conocimientos, competencia a técnicos, auxiliares y operarios Recuerde también que usted accesa, digita su número de cédula de ciudadanía Y su clave personal, actualiza los datos, revisa si cumple el perfil Es muy importante este tema del perfil, es un requisito de carácter obligatorio Por eso le sugerimos muy respetuosamente que lo lea con lupa Si lo cumple de inmediato se postula Vamos nosotros a hablar con José Fernando Vázquez, coordinador académico de la Alianza Para conocer más detalles de este anuncio que sabemos es uno de los más esperados por ustedes La nueva oferta académica que formará y titulará a quienes participen y cumplan las competencias de estos cinco programas Un programa de auxiliar montador de tubería, un programa de auxiliar en pailería, un técnico mantenimiento metal mecánico, un auxiliar en estructuras de concreto Que hacen parte de la programa de formación titulada que se va a adelantar en este convenio Tiene lista la estructura curricular que fue diseñada por expertos del SENA A partir de los análisis, el seguimiento y la investigación que adelanta la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano Precisamente para responder a la demanda de personal que a mediano y corto plazo Tendrán varios de los megaproyectos que hoy se ejecutan en la ciudad y la región Hemos identificado las líneas transversales de demanda, proyectos como Ruta Yuma, proyectos de modernización y ampliación de la refinería Que son programas que en el corto plazo podrán tener una demanda importante de personal con esas características Por ser formación titulada, la norma que rige para el SENA en toda Colombia es muy clara Cada programa tiene unos requisitos particulares y unos niveles de duración determinados por cada uno Por eso es muy importante no solo que usted actualice sus datos esta misma semana O se inscriba en caso de que no lo esté en la plataforma del Servicio Nacional de Empleo del SENA Sino que además es indispensable lo siguiente Lo que se debe observar es claramente la oferta de los programas para ver si aplica Eso significa que antes de postular su nombre, lean muy bien el perfil que debe cumplir el candidato Para los programas de auxiliar en bailería, tubería, así como en la estructura de concreto armado En la instalación y montajes eléctricos, debe tener el aspirante, cursado el noveno grado de bachillerato Y dependiendo el caso, seis meses de experiencia en el ejercicio del oficio Para el curso de técnico en mantenimiento metalmecánico, también debe haber cursado el noveno grado de bachillerato Y mucha atención tener el título de auxiliar operario CAP Metalista Lo importante es revisar muy bien mis competencias frente a los requerimientos de los programas y poder aplicar La duración de estos programas varía dependiendo del proceso Algunos son de tres meses, otros de seis y hasta una Seguimos fortaleciéndole las competencias No personal que no tiene, sino es en el crecimiento profesional, en la misma filosofía De avanzar, ganando nuevas competencias y actualizándose en los términos de tecnología y nuevos desarrollos Más adelante seguiremos con más detalles de todo este proceso que sabemos Lo tienen muy a la expectativa a todos ustedes Así como informaremos los pormenores de las vacantes que hoy están requiriendo contratar talento humano barranqueño Por el momento quiero compartir con ustedes un informe supremamente especial que nos pone a reflexionar Este fin de semana el Observatorio Laboral de Barranca Bermeja presentó lo que es el segundo informe Acerca de cómo se mueve la dinámica del empleo en nuestra ciudad La directora del Centro de Estudios Regionales Que junto con el equipo profesional de la Alianza para el Desarrollo del Talento Humano Vienen investigando, recopilando información Buscando datos que permitan saber en dónde están siendo empleados los barranqueños Qué demanda hoy el mercado laboral contratar, en qué oficios, en fin Toda esta información presentó este informe en la Comuna 4 Y escuchen este dato, quedaron supremamente preocupados Igual todos lo estamos Solamente el 3.3% de las 672 personas que en la Comuna 4 lograron un empleo en junio En ese sector de la ciudad Es profesional o alcanza el nivel de técnico La preocupación es enorme porque resulta que hoy en el mundo laboral las oportunidades sí existen Pero cada vez demandan un más alto nivel de conocimientos Tras analizar la cifra que registran el número de empleos generados por Ecopetrol, Microtúnel La Alcaldía, Propileno, Servicios Industriales y el Proyecto Hidroso Gamoso El Observatorio Laboral de Barranca Bermeja Encontró que en junio de este año 15.671 personas laboraron Y de estas el 53% tiene vínculo con la ciudad Conforme estipula la política pública de empleo Con vínculo a Barranca Bermeja tenemos 8.352 personas Ahora repetimos lo del vínculo El vínculo tiene que ver con lo que estableció el acuerdo municipal de Haber nacido en Barranca Bermeja Haber inscrito la cédula en Barranca Bermeja Haber votado en la última elección en Barranca Bermeja O estar inscrito en el CISBEN Que esas son las cuatro características para tener vínculo con Barranca Bermeja Comparado con mayo, el de junio tuvo un leve repunte En lo que tiene que ver con la generación de empleo Porcentaje de diferenciaciones no tan significativo Dado que las cifras a mayo corresponden a digamos Los que más se movieron fue Ecopetrol Y algo de Isagen Fue como los empleadores que requirieron mano de obra extra en junio Lo que si llamó la atención del Observatorio Laboral Es el escaso porcentaje de barranqueños Con formación profesional Que hoy está siendo contratado Por ejemplo al analizar que tanto empleo hubo Para quienes viven en la comuna 4 Se halló que de los 8.352 personas contratadas En junio de este año y con vínculo con la ciudad 672 viven en esa populosa comuna al sur de la ciudad Y de ese grupo de las 672 Solo el 3.3% tiene estudios profesionales O a nivel de técnico Cuando les estamos diciendo a los líderes Por ejemplo de la comuna 4 Miren de las 672 personas Los dos barrios que más representan mano de obra empleada Son Brisas y Jordán Les estamos diciendo señores líderes Pregúntense en cada uno de ustedes Desde la oferta Desde la mano de obra de su comunidad ¿Cómo estamos? Y desde los empleadores Y desde el Comité de la Política Pública Es ¿Hay que generar más empleo? ¿En qué niveles? ¿Hay que formar más a la gente? Ese por ejemplo, ese 3.3% De solamente personal calificado y profesional Nos está haciendo un llamado A todas las instituciones Especialmente las del Comité de Política Pública Que hay que tomar decisiones Frente al tema educativo Frente al tema de formación La directora del Centro de Estudios Regionales Dijo que como ente orientador Del Comité de la Política Pública de Empleo El Observatorio Laboral presentará Toda esta información Para planear en equipo Las acciones venideras Buscar que la gente se prepare más Obviamente la mano de obra barranqueña Tiene una experticia Tiene una experiencia sumamente grande Digamos que es la mejor del país En el tema industrial Pero eso no significa Que no podamos formarnos más Tenemos que buscar mejorar Tenemos que buscar Que nuestras mujeres También se capaciten más Tenemos que buscar Que esos hombres Que están ya laborando Que están dentro del ejercicio Del empleo Puedan acceder a mejores niveles De formación Durante la presentación De su segundo informe El Observatorio Laboral De Barranca Bermeja Informó también Que la Alcaldía Y la firma Microtúnel Que construye El plan de saneamiento hídrico En la ciudad Son líderes En la contratación De mujeres En los temas industriales Y de trabajo Ya de fuerza Pues los hombres Mandan La parada En ese ejercicio Hoy que estamos hablando De la buena nueva Que tanto esperaron Los barranqueños Desde que conocieron El espacio de formación Que garantiza Para todos nosotros La Alianza Ecopetrol La Alcaldía Municipal La Gobernación De Santander El SENA Y las Unidades Tecnológicas De Santander Las UTS Vale la pena Recordar Qué pasa Cómo avanza A la fecha El primer proyecto Piloto de la Alianza Para el Desarrollo Del Talento Humano En cinco especialidades En las que participan Los primeros 200 becarios Todos barranqueños Conocimos Que quienes adelantaron El proceso de formación En las especialidades De auxiliar armador De tubería Por ejemplo Ya culminaron Igual que culminaron Los procesos De certificación En aislamiento térmico El primer ejercicio De este tipo En Colombia Igual que los Del área de construcción Hablamos con José Fernando Vázquez Y le preguntamos Bueno ¿Cuándo se gradúan Nuestros becarios? Bueno Del primer ejercicio De los becarios Ya terminamos El programa auxiliar De montadores De tubería Están en la fase De acreditación De experiencia El programa de técnicos De cumplimiento De la jornada informativa Que viene llevando Por cada una De las siete comunas Ya se cumplió En la comuna 5 El fin de semana Estuvieron en la comuna 4 Donde muy puntuales Los líderes Pero también El ciudadano del común Asistió a esta actividad En la que hoy Es posible enterarse Cómo se mueve La dinámica de empleo En nuestra ciudad Pero además Qué acciones Interinstitucionales Se están adelantando Para fortalecernos Como talento humano E insertarnos En el mercado laboral Sobre imágenes Les contamos En el evento Que se desarrolló En el salón parroquial De la iglesia San Pablo Apóstol El observatorio laboral Presentó su informe Pero también La alianza Para el desarrollo Del talento humano Dio a conocer Todo lo que tiene que ver Con los programas De formación Y con la apuesta Que adelanta Esta iniciativa Interinstitucional Que suma las voluntades Ecopetrol La alcaldía El SENA La gobernación Y las unidades tecnológicas De Santander La profesora Cristina Arenas Ella fue la encargada Por parte del comité De la política pública De empleo De informar A los asistentes Respecto de Que es la política Pública de empleo Que busca Que ha logrado Así transcurrió La jornada Hay mano de obra Barranqueña Pero como la defendemos Desde donde la defendemos Entonces estamos luchando Por una permanente Formación Del talento humano Barranqueño Permanente La formación Recuerden ustedes Señoras y señores Inician la casa Con los valores Colegio Escuela La sociedad Todo lo que es La universidad Cuando es posible El SENA Y otras tantas instancias De educación Que es para el trabajo Necesitamos formar Permanentemente a nuestros ciudadanos Y ciudadanos ¿En qué las tenemos que formar? El sistema Invita Organiza Manda Que sea por competencias Competencias Necesarias Para las oportunidades Para las oportunidades de empleo En Barranca Bermeja Hay oportunidades de empleo Por lo tanto Y hay gente formada Pero nos toca Mirar si Tienen las competencias Que exigen Las oportunidades de empleo Es posible Es posible Que haya mucho empleo Pero ¿Será que tenemos La formación Para acceder a él? Vámonos de inmediato Con toda la información De las vacantes Que están vigentes Hoy en nuestra ciudad Y requieren Contratar Urgentemente Talento humano Barranqueño Recuerde que usted Es quien se postula ¿Dónde? A través del aplicativo Gratuito Nacional Transparente Y público Del Servicio Nacional De Empleo Del SENA Técnico QAQC Control de calidad Industria petrolera Coordinador Flota Flush Byte File Service Industria petrolera Operador Flush Byte File Service Servicios a Pozo de Petróleo Auxiliar Administrativo Auxiliar Aseo y Cafetería Mecánico Mantenimiento Industrial Auxiliar Bodega Ingeniero Producción Petróleo y Gas Mensajero Técnico Salud Ocupacional Vendedor Ventas Técnicas Asesor Comercial Mesero Ingeniero Residente Oficial Construcción Operador de Máquina Aplanadora Operador Retroexcavadora Pixero Cocinero Comidas Rápidas Secretario Auxiliar Contable Vendedor Tienda Tienda Técnico Pleno Electricista Industria Petrolera Ingeniero Mecánico Recursos Energéticos Ingeniero Mecánico Barranqueños por el Mundo Esa es la nueva sección En este programa Barranca Bermeja Clase Mundo Así que si usted tiene familiares Amigos, en fin, conocidos En otros rincones del planeta Infórmenos a través de nuestro correo Contáctenos Arroba Barranca Bermeja Clase Mundo Punto Con Y nosotros lo ubicamos Para que nos cuenten su experiencia Hoy Iniciamos esta sección Muy especial Con un joven Barranqueño Por supuesto Yair Montoya Martínez Egresado del Instituto Técnico Superior Industrial También egresado De la Universidad Pontificia Bolivariana En Medellín De la Facultad de Ingeniería Electrónica Y hoy Desde España En la Universidad Carlos Tercero de Madrid Donde adelanta Estudios De máster De doctorado En fin Mejor que sea él Mejor que sea usted Yair El que nos cuente de su experiencia Cómo logró llegar hasta allá En qué estaba pensando En fin Cuáles son sus sueños Buenas tardes Muchas gracias por la oportunidad Que me brindas De estar en este programa Pues Todo ha sido Gracias a Dios Gracias a la buena educación Que he recibido Tanto de parte De mis padres Como De las instituciones educativas En las que He asistido Siempre me han Inculcado Las ganas De aprender Las ganas De soñar Y hacer realidad Mis sueños Pues en eso consiste La vida En disfrutar Y hacer realidad Todo lo que Tú quieres Pero fuera de cámara Lo escuchamos Frases como Que es importante Soñar Que el que cree Crea En fin Una visión de vida Distinta Podríamos decir Si nosotros Estamos muy acostumbrados A que tenemos Que ver Para creer Ese paradigma Es el que maneja Hoy en día El mundo Cuando en realidad Lo verdadero Es lo opuesto Lo contrario Debemos primero Creer Para poder ver Tenemos que visualizar Nuestros sueños Haciéndolos realidad Sintiéndolos Para poder Llevarlos a cabo Eso fue lo que Yo hice Exactamente Soñar En hacer Mi maestría Mi doctorado Y gracias a Dios Las cosas se me fueron dando Bueno Yair Desde Desde España En Leganés Es exactamente Donde adelanta Todos sus estudios Y investigaciones En fin En España Yair conoció Acerca de La alianza Para el desarrollo Del talento humano La iniciativa Interinstitucional De la alcaldía Ecopetrol El SENA La gobernación De Santander Y las unidades Tecnológicas Del departamento Que aportan recursos Para que los barranqueños Tengamos la oportunidad Valiosa De crecer En conocimientos Fortalecer competencias Técnicas Pero más aún Las humanas Porque bien importante Saber Pero más importante A un ser Usted Que sintió Cuando conoció Acerca de esta iniciativa Que se gesta En la tierra Que lo vio nacer Felicidad Me embargo Una felicidad Muy grande Saber que Iniciativas De este tipo Se estén llevando a cabo Pues es muy importante Incentivar A las personas Hacerlas soñar Hacer creer En que pueden Y principalmente En que No se centren Solo en el aspecto Académico Y en el intelectual Sino en el aspecto Interior En el aspecto Espiritual Que formen Un ser Humano Íntegro No solo en el campo Técnico Sino en general Bueno También hablamos También hace unos instantes Que en este proceso De la alianza Para el desarrollo Del talento humano Se forma De manera Académica Como usted lo mencionaba En las áreas En las distintas especialidades Del conocimiento Pero se da Un especial énfasis A la formación humana De todos nuestros becarios Que sea El talento humano Clase mundo Es aquel Que es Excelente Tiene un excelente Desempeño En el ejercicio De su oficio Pero además Es un excelente Ciudadano Un inmejorable Padre de familia Una persona Que ama a su familia Que ama a su tierra En fin Eso es muy importante Es El aprendizaje técnico Pues es importante Requiere un esfuerzo diario Pero el aprendizaje interior Es el motor de la vida Es en el cual Nos debemos centrar Para generar Todas las Todas las buenas energías Para hacer realidad Todo lo que nosotros queremos Es importante Siempre Pues querer hacer el bien A las personas No pensar tanto En la envidia Y creer en que todo En que todo se puede Ahorita mismo ¿Qué está haciendo usted En España? ¿Qué se dedica? En estos momentos Me encuentro Adelantando estudios De doctorado Trabajo En el área De aprendizaje De máquina estadístico Y principalmente Investigamos Cómo Adquirir señales cerebrales Procesarlas Y De tal manera Que podamos Determinar Qué zonas del cerebro Son las activas Y a partir de allí Generar Toda un Toda una amplia Gama de aplicaciones Como Interfaces Brain Computer Interface Interfaces Cerebro Máquina Controlar máquinas Con nuestra mente Ayudar a una persona Discapacitada Por ejemplo Cuadrapléjica A comunicarse Con el mundo exterior A través de su pensamiento Usted es una persona Que nunca ha dejado de soñar Averiguando Leyendo su currículo Nos damos cuenta Que por ejemplo Fue ganador De un concurso A nivel mundial Por el diseño En la invención De determinados Aparatos Por llamarlo De manera muy coloquial No deja nunca De soñar ¿Usted qué está soñando En ese momento A partir de todo Lo que está haciendo? ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde va? Pues A mí siempre me gusta Pensar en Adquirir unos conocimientos Pero siempre con Una finalidad Que es ayudar Al ser humano Ayudarlo Ya sea En su salud O ayudarlo A disfrutar Mejor de su entorno Hacer de su entorno Un lugar mejor Para vivir Y usted tenía un mensaje Para los barranqueños Que es algo En lo que insiste mucho La alianza Abrir nuestro espejo Nuestro abanico A la hora de Intentar formarnos De mirar un poquito Más allá Porque aquí En nuestro municipio Para centrarnos aquí Tenemos muchas oportunidades Y muchas áreas Para explotar Para generar empleo Riqueza Desarrollo sostenible Pero resulta Que estamos enfocados En la industria del petróleo ¿Todos queremos trabajar En ecometrón? Sí Pues en el mundo Hay muchas más cosas Que el petróleo Pues es el motor De nuestra ciudad Me parece muy bien Que nos capacitemos Pero también es bueno Mirar más allá Del horizonte Por ejemplo En mi universidad Se pierden muchas becas Porque las personas No aplican Hay muchos campos De aplicación Y cosas que No necesariamente Requieren invertir Grandes sumas de dinero Con tan solo un lápiz Un papel Podemos generar Grandes ideas Con un computador Podemos hacer grandes cosas Entonces sueñen Y busquen Pues no teman Abrir sus horizontes Siempre piensen De que todo lo pueden hacer Y no se Pues no se dejen Amedrentar Por el paradigma social De que No podemos De que si no tenemos Rosca No podemos lograrlo Desde que lo quieras De corazón Y luches por eso Ten por seguro Que lo lograrás Y ojalá Que ese mensaje Nos haya calado En el alma Y nos motive Para de verdad Soñar A veces se nos olvida Soñar Para formarnos Recordemos Veíamos hace unos instantes El observatorio laboral Con ese mensaje Con ese llamado Que lo preocupa 3.3% De barranqueños De un total De 672 Que viven En la comuna 4 Alcanzaban el nivel De profesional Y el nivel De técnico En su formación Hay que formarnos Hay que crecer En conocimiento Es el mundo de hoy En el mundo de hoy Hay empleo Pero definitivamente Cada día exige Más conocimiento Recuerde Si usted tiene Un amigo Un familiar Un conocido En el mundo Y es barranqueño Contáctenos Arroba Contáctanos Arroba Barrancarme A clase mundo Punto con Nos informa Y nosotros lo buscamos Y aquí lo tendremos Para contar su experiencia A ustedes Mil y mil gracias Por su fiel sintonía Y recuerde En Barranca Bermeja Somos talento Clase mundo No solo por ser barranqueños Sino porque estamos Preparados Másos talento Másos talento Y aquí lo centrale Divin kilo L Ricamb doch Sino porque Y aquí loeb Sino porque Sino porque No solo por ser barranques Solo por ser barranqueño En arroba Y ahí here Gracias por ver el video.